Cuando Hyperscape llegó el pasado mes de agosto a PlayStation 4, Xbox One y PC, Ubisoft prometía que sea una propuesta refrescante en el competitivo universo de los Battle Royale. Sin embargo, el juego no fue el revolucionario título que la compañía prometió, y su número de jugadores y el impacto que causó quedaron muy lejos de lo que sus creadores habían imaginado. Por lo mismo, la compañía aseguró que ya están trabajando en varios cambios que lograron mejor videojuego, y próximamente lo podremos disfrutar.